Notamos que un joven falleció y su padre resultó herido tras ser acribillados en una vía del Cantón Salitre, provincia del Guayas. Al parecer, amables televidentes, el móvil sería una venganza. La policía busca a los implicados de este crimen. El hecho se registró en la vía al recinto Los Caminos, en la parroquia Victoria del Cantón Salitre, en momentos en que un hombre de 55 años de edad junto a su hijo se dirigían hacia su domicilio y son interceptados por una motocicleta en la que viajaban dos hombres. Uno de ellos les disparó por varias ocasiones. Ellos circulaban en la motocicleta, son papá e hijo. Entonces, ellos al momento de que pasaban por este punto, vinieron dos personas en una motocicleta color negra y empezaron a disparar en contra de la humanidad de las dos personas. El joven de 21 años falleció y su padre resultó herido. Tiene un disparo en la cara, entonces tiene posible el ingreso de un proyectil en su rostro. El papá está tirado, que te da la muerte ahorita la vez. Las autoridades investigan el móvil del crimen. No, la delito de asesinato, la pena va de 22 a 26 años. Pena privativa de libertad, tal como lo determina el artículo 140 de nuestro Código Orgánico Integral Penal. No, posiblemente el móvil sea venganza, posiblemente. Los que fueron víctimas, ellos se encontraban con las medidas de protección. El día de ayer los señores han salido y no han comunicado a la policía y se da este tipo de novedades. ¿Ellos eran testigos protegidos de la fiscalía? Por supuesto, eran testigos protegidos. ¿Y por qué razón? Por un hecho que han tenido anteriormente, hace años atrás, le han matado a un hijo de uno de los señores que está herido. Entonces, por esa razón, también indican que ha sufrido un ataque también el señor. La venganza es que también lo culpan a un hijo de mi hermano. ¿De quién? De que también andaba en la temada de la casa, que también se quemó para ir a la casa. ¿Hace qué tiempo fue eso? Eso tiene como cuatro años, pues ya. Con el dolor que embarga a sus familiares, se realizó el velatorio del joven en el recinto La Paz. Yo me imagino que tiene que haber justicia, porque si no, todos se quedan en la impunidad. Y nos acaban a toditos, pues. A toda mi familia, porque ya esta es mi familia, que es hermano de mi sobrino. La policía está tras la pista de los involucrados. Informó Roselena Vázquez.